Así que demos gracias ahí donde estás te invito a levantar tus manos y darle gracias a Dios por su misericordia Y decirle Señor gracias porque hay luz, hay luz en nuestras habitaciones, hay luz en nuestro corazón Hay luz en nuestras casas Señor, hay luz en nuestra familia Estás tú Jesús en nuestra familia, está tu palabra por eso hay luz Señor, por eso hay esperanza Y esa misma esperanza nos mueve a todos, a todo tu pueblo a alabarte esta mañana Señor A darte gloria y alabanza por tu fidelidad porque en medio de la oscuridad de este mundo En medio de la oscuridad de Egipto Señor tú le diste luz a tu pueblo, la luz de Jesús Jesús tú eres la luz del mundo y nosotros queremos ser lumbreras de tu amor y tu evangelio Esta mañana y desde ahora y para siempre, que los ojos del mundo Señor se pongan en la iglesia Porque la iglesia tiene la luz y que no, y que la iglesia no ponga sus ojos en el mundo Porque ahí no está la luz, hay oscuridad pero hay luz en las habitaciones de los hijos de Israel Así que ahí donde estás todos demos un aplauso al Señor de alabanza y de gloria De proclamación y todos los siervos del Señor vamos a venir y cantarle a Él Con todo nuestro corazón esta mañana porque hay luz en las habitaciones De las casas de los hijos de Israel, Aleluya Venid y cantad, canta con nosotros, Aleluya Cantamos Venid y cantad, canta con nosotros, venid y cantad, siervos del Señor Alabemos su nombre con el corazón Nuestras voces se escucharán Pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación Vamos, venid y cantad, venid y cantad, siervos de Jehová Alabemos su nombre con sinceridad Osa es la alabanza En los íntegros del corazón Desde el alba hasta que cae el sol Levanta tu voz y dile Levanta tu voz y dile Te daremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Caminando en integridad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Llevaremos Tu gloria Tu gloria Y salvación Así es Tu gloria Tu gloria Y nuestras vidas La luz La luz De tu palabra Canta de nuevo mi hermano Cántaselo el Señor Venid y cantad Venid y cantad, siervos del Señor Alabemos Alabemos su nombre con el corazón Nuestras voces se escucharán Pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación Venid y cantad, venid y cantad Venid y cantad, siervos de Jehová Somos tus siervos Señor Y alabamos su nombre Alabemos su nombre con sinceridad Hermosa es, hermosa es la alabanza En los íntegros del corazón Te desvelar Hasta que cae el sol Te daremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor Y tu verdad Caminando en integridad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Tu gloria y salvación Levantemos nuestra voz Levantemos nuestra voz verdad vamos a caminar para el señor así caminando en integridad te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación llevaremos la gloria con nuestras vidas proclamando tu amor y tu verdad caminando en integridad, vamos díselo a él te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación llevaremos, llevaremos tu gloria y salvación llevaremos, llevaremos tu gloria y salvación si señor, tu gloria queremos llevar tu gloria señor gloria y salvación te aplaudimos Jesús con todo nuestro corazón, ahí en nuestros hogares te aplaudimos en nuestro corazón, en todo lugar te alabaremos Señor Salmo número 33 dice que alabemos al Señor con cántico nuevo mis hermanos así que vamos a darle un cántico nuevo al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia Grandes son sus maravillas, cantemos con alegría Él canta con nosotros, aleluya cantemos con alegría, cantemos con alegría, cantemos con alegría Corazón, dilo de nuevo Cantemos con alegría, cantito en nuevo a nuestro Dios Cantemos todos sus santos, todos sus santos Los de puro corazón Por sus grandes maravillas, por sus grandes maravillas Al Dios de toda la creación Exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios Alegren ser todos los justos, los que esperan en Jehová Cantemos con alegría, cantito en nuevo por su bondad Aclamad con tejagordio, mi compadero proclamad Hacedlo bien, pues Él es digno Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad, Señor Tú nos has guardado, Jesús Por eso cantamos a ti, Señor Cantemos con alegría, cantito en nuevo a nuestro Dios Cantemos, cantemos todos sus santos Los de puro corazón Por sus grandes maravillas, por sus grandes maravillas Al Dios de toda la creación Exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios Alegrense todos los justos, los que esperan en Jehová Cantemos con alegría, cantico nuevo por su bondad Aclamar con becagordio, compadero proclamar Hacedlo bien pues en el signo, grande su fidelidad Alegrense todos los justos, los que esperan en Jehová Cantemos con alegría, cantico nuevo por su bondad Aclamar con becagordio, compadero proclamar Hacedlo bien pues en el signo, grande su fidelidad Alegrense todos los justos, los que esperan en Jehová Cantemos con alegría, cantico nuevo por su bondad Y aclamar con becagordio, compadero proclamar Hacedlo bien pues en el signo, grande su fidelidad Oh 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 Que aplaudimos a Él con todo nuestro corazón Gracias Jesucristo Alzamos nuestras manos con gratitud a ti Jesús Gracias Señor Con tus manos arriba dile Señor Yo soy tu pueblo Yo soy tu iglesia Vienes por mí Señor No vienes por una denominación Señor No vienes por un grupo específico Vienes por toda tu iglesia Y vendrás pronto Señor Mientras tanto Señor escuchamos tu voz Escuchamos todo lo que quieres hablarnos Nos quieres hablar en proverbios Nos quieres hablar sabiduría Nos quieres edificar Señor No quieres que estemos sin hacer algo Señor Que no haga abrir nuestros oídos a ti Jesús Por eso aquí está tu pueblo para escuchar tu voz Díselo así de corazón Y díselo también cantando mi hermano Escucha pueblo mío Vamos a cantárselo a Él Así dice el Señor Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Inclina tu oído A lo que te diré Lo contaré en proverbios Sabiduría diré Las cosas que Dios hizo Las cosas que Dios hizo Esas yo hablaré Sí Señor háblanos Aquí estamos Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Atentos a mi ley Proclamaré y descubriré De tu gran amor No Señor De generación a generación cantaremos Proclamaré y descubriré De tu gran amor Nunca Señor De generación a generación cantaremos Y los hijos Y los hijos De los hijos Tu poder maravillas Sin dejar ninguna sola cantarás Escucha pueblo mío, atentos a mi ley Aquí estamos Señor Inclina tu oído a lo que te diré No contaré en proverbios, sabiduría diré Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré Proclamaré, proclamaré y descubriré de tu gran amor De generación a generación cantaremos Proclamaré y descubriré de tu gran amor No Señor De generación a generación cantaremos Y los hijos, y los hijos de los hijos Tu poder maravillas, sin dejar ninguna sola cantará Y los hijos, y los hijos de los hijos Tu poder maravillas, sin dejar ninguna sola cantará Vamos con las voces, proclamaré Proclamaré y no descubriré de tu gran amor Así es Señor De generación a generación cantaremos Cantale a él y dile Proclamaré y descubriré de tu gran amor Así es Señor De generación a generación cantaremos Proclamaré y no descubriré de tu gran amor De generación a generación cantaremos Proclamaré y no descubriré de tu gran amor De generación a generación cantaremos Proclamaré y no descubriré de tu gran amor Y los hijos, y los hijos de los hijos Tu poder maravillas, sin dejar ninguna sola cantará Y tus hijos, y los míos Y los hijos de los hijos, tu poder maravillas Sin dejar ninguna sola cantará Vamos a proclamar tu grandeza Señor Aleluya Jesús Aleluya Exaltamos tu grandeza Señor Jesús Aleluya Levanta tus manos ahí donde estás otra vez Y dile aquí estoy Señor Soy tu pueblo, aquí estoy Aquí estoy atento a tu voz No estoy atento a las noticias del mundo Señor No estoy atento a la oscuridad de Egipto No voy a sacar mi cabeza por mi ventana Para ver la oscuridad de Egipto Me voy a quedar en mi casa a ver la luz de tu palabra A ver la luz de tu Espíritu Santo Porque ahí quieres hablarme Señor Por algo, por algo estás haciendo todo esto Y queremos conocer todos tus propósitos Jesús Todos Señor Rendirnos ante ti cada momento que pasa Aprovechar este tiempo en familia Y decirte Señor aquí está mi vida Lo que has hecho por mí Señor Me hace rendirme ante ti sin ninguna reserva Venimos ante ti Señor En todo nuestro corazón Jesús Rindo a ti Señor Cantamos juntos Ante ti me inclino Ante ti me rindo Sí Señor ante ti Dándote gracias por lo que has hecho en mí Puedo ver tu rostro Hermoso y sublime Hermoso y sublime Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor Dile ante ti Señor Ante ti me inclino Ante ti me inclino Ante ti me rindo Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor Ahora dile Ahora dile Te doy gracias Te doy gracias Te amo Jesús Te doy gracias Te doy gracias Con todo mi ser Gracias con todo mi ser Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí, estoy aquí. Vamos a decir ahora. Todo el hijo ausente, así estábamos, que perdió su herencia, quiso volver, su Padre con amor lo abrazó. Gracias por abrazarlo, Señor. Miserable y solo, así me encontraba y con tu amor cambiaste todo mi corazón. Dile gracias. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre. Por ti yo estoy aquí, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre. Por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre. Por ti yo estoy aquí. Por ti yo estoy aquí. Alza tus manos y tu voz y dile gracias. Te doy gracias, te amo Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Estamos aquí, Señor. Alza tu voz y dile gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Podemos decir gracias todos a Él? Un corazón agradecido es un corazón que confía. Es un corazón que no se preocupa. Que al contrario está, está pendiente de dar y no de preocuparse. El que se preocupa lo hace mis hermanos porque está pendiente de qué va a pasar con Él, qué va a pasar con su vida. Vamos a interceder por los demás. Que nos interesen las personas que no conocen a Cristo. Que no estemos preocupados si nos va a contagiar ese virus, sino preocupados realmente. Y ocupados en orar por las personas que, aunque no tengan ese virus, tienen algo peor. Tienen condenación y muerte en su corazón. Vamos a orar por ellos, Señor. Gracias. Gracias porque Tú nos llevas a pensar correctamente. Y el que mantiene su pensamiento en Ti, Señor, Tú lo guardas en completa paz. Tú lo guardas en completa paz, Señor. Gracias porque Tú llenas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Nos das fuerza, Señor, con Tu palabra. Y eso nos hace ser, Señor, verdaderamente la luz que este mundo necesita y espera. Gracias, Señor, por todo, todo lo que estás haciendo. Clamamos por aquellos que no te conocen. No solo por aquellos que estén infectados, Señor. Sino infectados, Señor, de culpabilidad. Del peor virus que es el pecado y la muerte, Señor. Gracias, Jesús, por poner nuestros ojos en Ti y en las cosas de forma correcta. Gracias a Tu palabra, bendito Dios. Gracias a Tu palabra. Amén. Tú y el alabanza en Sion, oh Dios. Oh Dios, Tú hoy es mi oración. Señor, a Ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a Ti mi alma te adorará. Canta con nosotros. Oh Dios, Tú hoy es mi oración. Él nos oye, mis hermanos. Vamos a adorarle a Él. A Ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Señor, solo a Ti mi alma te adorará. Vamos a creer lo que dice este salmo. Cosas tremendas en Sion, Señor. Cosas tremendas, Tú, Señor, responderás. En Tu justicia, Dios, de mi salvación. Y que afirma las montañas con su gran poder. Esperamos en Ti, Señor. Dile con nosotros. Oh Dios, Tú hoy es mi oración. Gracias, Jesús. Dios, a Ti vendrá toda carne. Y aquí estamos, Señor. Pues Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Señor, solo a Ti mi alma te adorará. Salmo 65, mis hermanos, dile. Oh Dios, Tú hoy es mi oración. A Ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Señor, solo a Ti mi alma te adorará. Alta tus manos y dile. Cosas tremendas, Tú, Señor, responderás. En Tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres Tú. Y solo Tú, que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas, Tú, Señor, responderás. El que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma, el que afirma las montañas con su gran poder. Díselo. El que afirma las montañas con su gran poder. Con su gran poder. Creemos en Tu palabra, Señor. Creemos en Ti, Señor. Esperamos en Ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Adórale en lo más profundo de Tu corazón, mi hermano. Adórale en lo más profundo de Tu ser. Ahí cerca de Tus hijos, cerca de Tu esposa, varón casado. Bendíselo. Exalta al Rey. Exaltemos a nuestro protector. Al gran Yo soy. A Ti, Señor. Nos rendimos a Ti, Señor. Nos rendimos a Ti. Gracias, Jesús. Señor, perdónanos. Si ha habido momentos de incredulidad, de duda. Como nos enseñaban el jueves pasado, Señor. Creer. Creer en Ti. Lo que está en juego es nuestra fe, Señor. Pero no lo estará. No lo estará más. ¿Qué habrá sido más desagradable para Ti, Señor? La dureza de los egipcios. O la incredulidad de Israel. ¿Qué habrá sido más desagradable para Ti, Señor? Tú permitías que el corazón de Faraón se endureciera, Señor. Para que se alargara el tiempo de esta día de Israel. En tanto mostraba las plagas, Señor. Más que para azotar a Egipto. Era para despertar a Tu pueblo, Señor. En la fe. Para que Tu pueblo viera Tus maravillas. 430 años, Señor. Esclavos. Necesitaban, Señor. Despertar a Ti. Conocerte nuevamente. Si estamos en esa condición, Señor. Ayúdanos. Cosas tremendas queremos que hagas. La más tremenda de ellas, Señor. Es que vengas y cambies nuestra manera de pensar. En medio de esta situación. Que no te estemos ofendiendo, Señor. Dudando de Ti. Basta con la dureza, Señor. De aquellos que no te conocen. De su corazón. Como para que también Tu pueblo empiece a dudar de Ti, Señor. Perdónanos. Levanta Tus manos, mi hermano. Y dile, Señor, perdónanos. Creemos en Ti. Moisés llegó a mostrar grandes maravillas y milagros. Para que Israel se llenara de fuerza y de fe. Y se diera cuenta quién era el Dios que los iba a sacar de Egipto. Y no que nada más anhelaran salir, Señor, y ser libres. Muchos anhelan salir de esta situación y ser libres. Pero no te están anhelando a Ti, Señor. No queremos anhelar solamente salir y ser libres. Anhelarte a Ti, Señor. No queremos anhelar la tierra prometida. Si no estás Tú con nosotros. Si no te anhelamos a Ti, Señor. ¿Para qué queremos una tierra prometida? ¿Para qué queremos una tierra sin Ti, Señor? ¿Para qué queremos una tierra buena y ancha donde fluye leche y miel? Si no te deseamos a Ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Es peor que la dureza del faraón en su corazón. No más incredulidad, Señor. No más desconfianza. Esperamos en Ti. Levanta Tu voz y dile esperamos en Ti, Señor. Mi familia y yo esperamos en Ti. Yo como varón. Cada esposa espera en Ti, Señor. Nuestros hijos. Cada pastor, Señor. Esperamos en Ti. Confiamos. Perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos a tener más fe en Ti, Señor. Nuestra fe, Señor, es la que tiene que crecer. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Voy a confiar en Ti. Voy a confiar en Ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Te anhelo a Ti. No quiero nada sin Ti. Te anhelo a Ti, Señor. Te quiero a Ti, Señor. Te anhelo a Ti, Señor. Te quiero a Ti. Te quiero a Ti. Te quiero a Ti. Te anhelo a Ti. Te anhelo a Ti, Jesús. No puedo estar sin Ti, Señor. Si Tú no estás conmigo. No quiero ir. No quiero estar sin Ti. No, no puedo estar separado de Ti. Voy a creer en Ti, Señor. Pues hay luz en mi casa. Hay oscuridad afuera. Hay oscuridad en Egipto, Señor. Hay dureza de corazón. Pero en Tu pueblo hay luz, hay fe, hay esperanza. Hay esperanza, hay confianza y hay alabanza. En el corazón de los que esperan en Ti, Señor. Gracias, Jesús. Tú estás con nosotros, Dios de toda gracia. Con nosotros. Amén. El apóstol Pedro Estableciendo a la iglesia Dios de toda gracia Tú permaneces fiel Díselo a Él, mi hermano Nuevas Tus bondades En cada amanecer Nos das esperanza En cada aflicción Y a Tu gloria eterna Díselo a Él, mi hermano Nos llamaste Díselo a Él, mi hermano Díselo a Él, mi hermano Dios de toda gracia Tú permaneces fiel Nuevas Tus bondades Así es En cada amanecer Nos das esperanza En cada aflicción Y a Tu gloria eterna Y a Tu gloria eterna Nos llamaste Vamos, dile Bendito Dios De toda gracia Eres Tú Nos afirmas Y estableces En Tu perfecto amor Bendito Dios Tuya es la gloria Tuya es la gloria Y el honor Y el imperio Por los siglos Amén Siempre Señor Tuya es la gloria Amén Vamos, dile otra vez Dios de toda gracia Tú permaneces fiel Él es fiel, mis hermanos Nuevas Tus bondades En cada amanecer En cada amanecer Nos das esperanza En cada aflicción Y a Tu gloria eterna Nos llamaste Ahora dile Bendito Dios Bendito Dios De toda gracia Eres Tú Cántalo fuerte Y dile Nos afirmas Y estableces En Tu perfecto amor Bendito Dios Bendito Dios Tuya es la gloria Tuya es la gloria Y el honor Tuya es la gloria Y el imperio Por los siglos Amén Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios De toda gracia Eres Tú Nos afirmas Y estableces En Tu perfecto amor Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Eres Tú Y dale a la gloria Y el honor Bendito Dios Bendito Dios Tuya es la gloria Señor Te dice el Señor, establecete en mi presencia Puedes estar tranquilo para que veas pasar la niebla Quiero que estés en quietud Porque yo acampo alrededor de los que me temen En este tiempo disfruta mi presencia sin apuros Para que te afirmes en la fe Mantente bajo mi abrigo Yo estoy al tanto de las plagas Y yo estoy al tanto de lo que va a pasar Esto no quedará Se esfumará como la niebla Se irá como la noche Te dice el Señor Yo siempre salgo ganando Soy quien cosecha almas en medio De las consecuencias adversas Aquí está mi cubierta Mi abrigo Yo te cubro de la peste Yo soy tu refugio Está tranquilo Porque yo opero en lo secreto Así es como yo doy mi refugio Yo soy el Altísimo El Supremo quien te sustenta Que miro al que busca mi rostro Lo estimo y lo resguardo Ahora quiero ser exaltado Entre las naciones Porque no hay nadie mayor que yo Quiero que mores en mi presencia Te haré sombra Te cubriré Hasta que pase la adversidad Yo soy el amparo de mi pueblo De mi iglesia Dime que soy tu esperanza Tu castillo Y tu torre fuerte Sigue confiando Yo soy quien guardo De la peste destructora Y de esta No perderé a nadie Que tenga mi espíritu El mundo tiene los peligros de muerte Pero ustedes tienen La vida del espíritu Sobre mi gente No habrá desgracias Ni pérdidas Porque yo les he dado Mi espíritu de vida Gracias Señor Por el espíritu de vida Que has depositado En tus hijos Y en este tiempo Señor De adversidad En este tiempo de oscuridad En este tiempo de niebla Señor Nosotros estamos Confiando y tranquilos Pasará Señor Como siempre Tú has tenido el control Señor no faltará nada Nada Ni pasará nada Aquellos que te temen Aquellos que te aman Aquellos que Han creído Que tú eres El Dios fuerte El Altísimo Y el Todopoderoso Por eso Señor Estamos tranquilos Confiando En que tú vas a ayudar Vas a proveer Y esto Pasará Señor Porque mayor Es tu gloria Con tu pueblo Gracias Señor Dile una última vez Bendito Dios De toda gracia eres tú Nos afirmas y estableces En tu perfecto amor Bendito Dios Tuya es la gloria Y el honor Dile a Él Y el imperio Por los siglos Amén Alza tus manos Y dile Y el imperio Por los siglos Amén Y el imperio Por los siglos Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Hace una oración conmigo Dile gracias Señor Por tu palabra Gracias por hablarnos Por estar ahí Hablarnos al oído Al corazón A nuestra alma Señor Gracias porque Nos has hablado Señor Aquí estamos Gracias por este tiempo contigo Que no se termina Que tu presencia Está con nosotros En todo momento En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.